La otrora ciudad maya pasible y tranquila ha sido clasificada hoy como foco rojo por las autoridades debido al preocupante incremento de la violencia e inseguridad. Las patrullas recién entregadas al municipio de Felipe Carrillo Puerto son utilizadas de manera personal por los jefes policíacos y otros más se ignora su paradero. En lo que va del año se han registrado más de 20 asesinatos violentos y la presidente María Hernández sigue sin tomar seriedad en este asunto aunque así quiere su reelección porque sabe que cuenta con el apoyo de su amiga la gobernadora Mara Lezama aunque el municipio cada día crezca la inseguridad según comentan carrilloportenses. ¿Cómo está el nivel de inseguridad en carrillopuerto? Por lo que he escuchado ahorita en estos días han habido casos de que hay muertos tirados ahí. ¿El nivel de inseguridad en carrillo cómo es actualmente? Bueno actualmente ha avanzado se ha levantado un poquito más ¿Ya preocupa? Ya preocupa demasiado, demasiado. Carrillo Puerto era un pueblo muy tranquilo, muy pasivo. Ha habido asaltos aquí en el banco, en pleno centro, en el mercado. La Secretaría de Defensa Nacional acaba de nombrar a Carrillo Puerto como uno de los lugares con foco rojo. Es una lástima, es una pena eso. Carrillo Puerto no, nunca se pensó que llegaría a eso. ¿Dónde están las patrullas nuevas que entregó Mara Lezama? Se preguntan ciudadanos al considerar que brillan por su ausencia en las calles y en los lugares que son solicitados. Eso vimos igual que entregaron pero ninguna patrulla y el momento de los accidentes o choques llegan de último siempre. Acá antes habían dos o tres policías caminando en el parque, ahorita no sabemos hasta ahorita donde estaban antes. Entonces pues solo vemos que están ahí, están pero no, afuera no hay. No hay policías. No hay policías. Centros deportivos había uno porque a veces entraban los chavos a fregar el campo o metían las bicicletas, muchas cosas. Pero ahorita ya no hay policías allá. En la unidad dejaron de haber policías cuando debe haber uno porque a veces llegan gente a las 11, 12 de la noche allá, meten carros o algo, pero ya no hay como antes. Un par de jóvenes consideraron que la inseguridad hoy es más palpable que nunca. Hay temor y se nota la carencia de elementos policíacos, que de un total de 280 elementos en el trienio pasado, hoy solamente 140 vigilan y protegen a Felipe Carrillo Puerto y sus comunidades. Existe inseguridad de lo que es el asalto, robo, cosas así. Bueno, de antes sí existía, sí había, pero no tan descarado como ahorita. En realidad no hay policías. Patrullas sí hay, se supone que se le entregó a la presidenta, pero... ¿Los has visto circular? No, porque no hay policías que los anden. No hay policías. Para nosotros ya es algo normal estar aquí entre la gente y no ver policías. O sea, porque la verdad veo a uno o dos, pero pues la verdad no he visto más. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Masté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!